Música Enrolao con Bucky y el barro Vi como dardos envenenados Y como un loco desesperado Me enredo con el abecedario Enlotado hasta las manos El mayor brillo de cada gramo Sacando la bola del estadio Así es lo mío, más necesario En serio que no se cura lo pillo Lo suelto nomás así de sencillo Para que se sientan como es debido Aquí está el favor que no habían pedido Hay mucho perro que a puro lagrido A mí no me van a venir a decir A mí me parece que están confundidos Aquí ya las cosas no se hacen así Música 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 Yo nada cambio, necesito por lo que te doy El noqueador de los escritos Super golden boy O vendedor al meteorito Ready to destroy Sin esperanza suena el grito De esos putos toys Por encima de los edificios Sobre de un Roll Royce Me viento al mar, me tiro al vicio Donde sea que estoy Metiéndole desde el inicio Y este día de hoy Pidiéndomele sin permiso ¿Para dónde voy? Ay, qué No me reconoces, oye Mucho cuidado que luego se hace de noche Mucho pelo que no hemos andado de fantoche Mimetizándose con lo que lo enchanche No, hijo de puta, escucha como es que se parte Te estoy haciendo un gran favor al no orinarte Daños colaterales de lo que se imparte Damos combate a lo que se ponga adelante Inciéndelo Inciéndelo 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16 en el lugar, 5, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20. ¡Gracias!